Soy Javier Gutiérrez, estáis en Peco Hijos, en Arganda del Rey. La Borada es un producto de garantía para el profesional. La Borada es un mortero especial para juntas. Hola, soy Paco, de Construcciones Ormarchera, y estamos en Arganda del Rey. Pues La Borada para mí es un producto excelente. Te da un acabado buenísimo, un acabado perfecto, de talladas bien finas, bien gordas. Te da un acabado que no queda ningún poro, fácil de limpiar, fácil de aplicar. Y tanto en la gama de colores como de formatos de gran tamaño, de mediano tamaño, de cualquier formato, te da una facilidad fenomenal a la hora de trabajar. La Borada para mí es un producto que es muy fácil de aplicar. Muy fácil colocarlo, muy fácil ponerle, y me da un gran acabado, muy fácil de ponerlo. Luego La Borada es un producto que antes solo teníamos un formato, que era el blanco, que era el blanco y la Borada normal. Ahora hay todo tipo de colores, todo tipo de llagas, tanto gordas como finas, y que vinimos trabajando desde hace muchos años con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!